Pues aquí nos encontramos en la Hierbabuena, Jalisco, en un santuario, pero no grabé yo el ritual por respeto a las personas. Esta es la calle Ramón Corona. Miren, vamos a entrar a un lugar en donde nos dijeron, está aquí en la Hierbabuena, es un centro de energía. Hay energía. Según cuenta la gente que tú te metes y dejas toda tu mala vibra y te llenas de energía, energía buena, energía saludable. Te paras en medio y se supone que tienes, absorbes una energía buena. Mira, yo nunca he venido a esto, no les puedo decir si trabaja o no trabaja, pero yo pienso que lo que trabaja es tu fe. Cualquier cosa que tú hagas con fe te va a dar resultado. Si haces una cosa ya nada más por no más, obviamente que no te va a dar resultado. Es como todo, si tú le pides con fe algo a Dios, se te va a cumplir. Pero si lo haces así nomás por no más, o porque te dicen pídeselo a Dios, pero si no tienes fe, pues no tiene caso. Entonces, todo lo que tú hagas con fe, se te logra. Y este, y he escuchado yo, pues que se paran ahí en medio y se llenan de buena energía. Esto se encuentra en el pueblo de la hierbabuena, Jalisco. Espero y alguien me deje algún comentario. Si alguien ha venido aquí, a mí me gustaría que me informaran un poquito más de esto. Pero está muy sencillo, algo muy importante. Ellos no cobran. Ellos solamente te reciben lo que tú quieras dar para ayudarse, para mantenerlo. Ustedes saben que nada es gratis en la tierra. Si tienes plantas, tienes que pagar el agua para regarlas. Si se te rompió una banca, tienes que comprar cemento para regarlas. Entonces, la donación que tú des es para eso, para seguirlo manteniendo. Y aquí tienen, aquí tienen lo que dice centro magnético, tubo de luz. Y aquí estás, este, es más, les voy a tomar una foto para que ustedes, este, sepan un poquito más. Paren el video y lean lo que dice aquí. Este lado también tiene más información. Yo vine con la intención de enseñarles el pueblo, pero da la casualidad que, que esto, este lugar se encuentra aquí. Y ya nos habían platicado, pero ya estamos aquí. Bueno, pues, ¿por qué no, por qué no, este, enseñárselos? Aquí está donde tú escribes tu nombre y la fecha y de dónde viniste. Entonces, este, pues sí, viene mucha gente. Este señor es el que se lo descubrió. Él es el vidente, el que descubrió este lugar. Martín Gustavo Flores, de Tecolotlán. Uy, de Tecolotlán era él. Sí, el día 10 de febrero del 2009. Y ya cuando vino, él dijo, tengo una señal. Entonces, ahí está, ¿cómo se manifiesta la energía? Sí. Esos picos. Sí, sí, sí. Que parece hielo. Sí, ajá. Entonces, ahí baja la energía, está bajando los rayos de luz. Entonces, aquí también está diferente. Y si se fijan, rostros o seres maestros detectados. Oh, mira, aquí está. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 mira. Mira. Entonces, aquí está el rayo de luz o el tubo cósmico, tubo de energía. Ah, sí. Que como va conectado con el cosmos, con la madre tierra. Entonces, aquí es en la noche, el foco energético. Oh, sí. De donde viene la luz. El foco cósmico. Estos no son focos puestos por electricidad. No. Entonces, en la noche, ¿cómo brilla? O cómo a veces cuando está la luna, o está... Depende de cómo esté la luna. Sí. Cambia el color. Sí, entonces, aquí está más ver el color violeta, el rayo de luz. Sí, que son los colores que mi esposo vio cuando él... Los colores, sí. Sí, cuando uno está ahí adentro, porque yo sí miré un color gris. Entonces, viene lo que es en la madrugada, en la noche. Oh. Seres de luz, ángeles, orbex, fuentes de energía, que esta energía te ayuda a sanar. Entonces, aquí es en el día. Los colores, el amarillo, el naranja, el rojo, el morado. Ahí está el morado, que inclusive uno mismo lo mira, si lo tiene uno, los ojos cerrados. Sí, hay personas que lo notan y lo ven, lo sienten. Entonces, aquí ya viene lo que es, y ahí están los colores de la llama. Sí. Los colores de la llama trina. El amarillo, mira. Sí. Ahí están, yo los vi, todos esos. Ajá. Entonces, ahí. Y aquí, pues, fue a una hora que no salió círculo. Ajá. Pero ahí están los pilares, ahí, entonces salió tipo corazón. Ajá. Solo. Solo. Solo en la foto, solo salió la figura. ¿En el revelado? En el revelado. Porque ustedes no hicieron ahí cambio. No, no. Con material. No, no, nada. Es completamente redondo. Sí, 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 ahí parece un corazón. Entonces, este, nos decían que había, que si en las fotografías habíamos puesto, eh... Arregladas, pues. Tipo arreglado, no. Entonces, natural. Y aquí, aparece un ángel. Sí. Su cara, sus alas. Sí, sí, sí. Aquí está, a un lado de la noria. Esta es la noria. Aquí está el ángel. Sí. Ese es el arco de la noria. Sí. Ahí está el arco. Y el ángel aquí está. La noria era esta. Esta de esa de pie. Oh, sí, 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 sí. Es, ese, ese. Es una noria. Un pozo de agua. El pozo de agua. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no sabía que era una noria, ok. Y ahí a un lado apareció, apareció esta luz. El ángel era el ángel. Sí, este ángel a un lado. Y adentro hay personajes. Adentro en el ángel. Sí, dentro de él. Wow. El color azul, fortaleza. El ángel Miguel. El color blanco, Gabriel, Paz. El blanco es San Graviel. Gabriel. Y el verde. Rafael. San Rafael. Sanación o medicina. Sanación o medicina. El azul, Miguel. Miguel. Fortaleza y protección. Fortaleza. A mí me tocó Miguel. Quiere decir que me llenó de fortaleza, ¿verdad? Claro, en usted misma. Sí. Y que me va a dar seguridad, ¿verdad? Confianza y seguridad. Confianza. Sí. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Héctor. Héctor. Pues aquí nos encontramos en el pueblo de Hierbabuena, Jalisco. Es un pueblo que, pues yo desde que pasé por aquí me enamoré de él. Pero casualmente, le estoy platicando yo al Señor, que dimos con este lugar casualmente. Nosotros no venimos a esto. Nosotros venimos a hacer un video para los hijos ausentes de la Hierbabuena, Jalisco. Y pues ya Dios nos trajo aquí, como dice usted. Decía uno, coincidencia fue Diosidencia. Sí, Diosidencia. Que Dios nos permitió venir. Sí, sí, cierto. Vivir esa experiencia, sentir esa energía, disfrutar parte de lo que es la naturaleza. La naturaleza. Energía natural. Energía natural, sí. Y energía del cosmos. Viene la energía divina, la de nuestro Padre Creador. Sí. Y para muchos de ustedes que no tengan fe o que no crean en esto, ustedes van a pensar, no, pues gente vividora que nomás cobra. Mira, déjate claro, déjate claro una cosa. Aquí no cobran. Aquí lo que sea tu voluntad y lo que tú quieras dar, está una cajita donde ni siquiera el Señor te va a agarrar el dinero. Pero él, ahí está una cajita donde ahí tú le vas a depositar lo que tú puedas y lo que salga de tu corazón. Si no traen centavos, no importa, no se cobra. Pueden venir, ya ven, lo están oyendo ustedes mismos. Y es un lugar muy tranquilo, mucho muy tranquilo, muy humilde, pero muy tranquilo. Luego, luego se siente la tranquilidad al entrar aquí. Y aquí tienen, ¿este santo? San Benito. San Benito. San Benito va, el protector. El protector. De las cosas negras, oscuras. Oh, mire, qué bueno saber porque uno no sabe. Hay que conseguir la medalla de San Benito. De San Benito. Para la protección. Ya están oyendo. San Benito es bueno para la protección. Y luego por este lado tenemos un, muchos de ustedes lo conocen como Noria. Pues yo de niña yo oía que el pozo de agua y el pozo de agua y pues yo así lo conozco. Está a un lado. Y precisamente en esta Noria, en este pozo de agua, se apareció esa luz que ustedes vieron en la foto con un ángel. En la, con cámara, por lo mismo los reflejos de la luz, del sol, a ustedes a lo mejor no le van a encontrar la figura. Pero es un ángel. A nosotros nos consta porque sí, sí se mira ahí el ángel. Bueno, esto es un cortito video de una experiencia que yo viví que me voy muy, muy contenta, muy feliz de haber estado aquí en este, en este lugar. Este lugar ustedes lo encuentran en, en la Hierbabuena, Jalisco. Cualquier persona que ustedes pregunten por el, 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 ¿cómo le llaman aquí? El tubo de luz. El tubo de luz. El centro de energía. Centro de energía, el tubo de luz. Cualquier persona te va a decir de este lugar. No tiene cierre. Así es. Estamos llegando a la iglesia, de la iglesia para abajo. Sí. Precisamente el señor estaba en la iglesia. Y nosotros pasamos por aquí. Él se acordó de un video que él vio y dijo, pues deja preguntar, a ver si todavía existe. Y ya su hermano dijo, ahorita le hablo a mi hermano, está en la iglesia. Así fue como, como estamos aquí pues, en este lugar. Pues yo les, no quise grabar porque pues son cosas como, pues son cosas rituales, por decirlo así. Y uno tiene que respetar. Yo no grabé cuando me metieron ahí enfrente. Pero sí les digo que sí se siente una energía. Sientes tú algo diferente, algo bonito. Y también ves colores. Y cada color significa algo. Entonces pues, espero y este, y te sirva a ti este video de información. Miren, aquí me encontré la señora María de Guadalupe. Aquí me encuentro en Hierbabuena, Jalisco. Y pues, ya nos hicimos amigas, ¿verdad señora? Sí. Sí, ya nos conocimos. No se necesita años para hacerte amiga de una persona. Tú luego, luego sientes esa energía bonita. Y yo le pregunté, le estoy contando que yo vine a hacer un video al pueblo de Hierbabuena para todos los hijos ausentes. Y ella me da, ella me dice que ella tiene hermanos. Sí, tengo tres hermanos. Y le digo, aproveche para que les mande un saludo. ¿Cómo se llaman ellos? Mi hermana se llama María de la Cruz Guerrero Rodríguez. Bueno, ¿y los demás? Mi hermano es Jesús, José de Jesús Guerrero Rodríguez, que está con ella. Y este, Rafael Guerrero Rodríguez. Pues dígale lo que ustedes quieran, ellos la van a escuchar. Pues mandarle un saludo y que le eche ganas mi hermano que está enfermo. Y este, pues aquí lo esperamos para cuanto se mejore. Si Dios quiere. Si Dios quiere, pronto va a salir de su problema. Aquí lo esperamos con mucho gusto. Y saludos para los tres. Bueno, ya lo escucharon. Aquí la señora les manda saludos a su familia. Y bueno, yo también agradezco mucho que ella me haya aceptado, pues, que la grabe en mi video. Muchas gracias. Y me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más de aquí de La Hierbabuena. Espero y les haya gustado. Si, si gusta suscribirte, pues así, de esa manera me estás apoyando. Si me das un like, me estás apoyando. Para ello, por poder seguir creciendo en el canal y poder llevarles estos pueblos a sus hogares. Les doy las gracias. Que Dios los bendiga, donde quieran que estén. Les mando un beso. Un gran abrazo desde La Hierbabuena, Jalisco. Bye.